Esta es la mejor salsa de todas para acompañar tu carne asada. Es un aderezo delicioso para la carne. Cuando la prepares en las reuniones, todos van a quedar encantados. Y para comenzar esta receta utilizaré una cebolla mediana, la cual cortaré en cubitos pequeños, para que sea más fácil de licuar. También usaremos un manojo de apio, o lo correspondiente a 150 gramos. Este lo cortaré por la mitad, y voy a usar todo el tallo junto con las hojas. Amigos, esta receta que estamos haciendo es sumamente fácil y muy deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Ahora vamos a necesitar un pimentón verde. Lo vamos a cortar de esta manera para retirarle las semillas, y después en pedazos grandes. Mientras tanto, me gustaría saber desde cuál país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y el saludo a la receta de hoy es para Amarilis Álvarez, de España. También para Juan Luis Rodríguez, de Costa Rica, y Milisa Rojo, de Chile. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y el ingrediente que no puede faltar es el aguacate. Lo vamos a cortar por la mitad de esta manera, y le retiraremos la semilla. Ahora, en una licuadora, voy a colocar la cebolla que picamos anteriormente. También agregaré 5 dientes de ajo o una cucharada de pasta de ajo. Luego agregaré el pimentón verde que cortamos. Y como líquido, voy a añadir 150 mililitros de aceite. Y también la misma cantidad de zumo de limón, aunque puedes usar vinagre blanco. Ahora vamos a añadir el aguacate. Y por último, el apio. Luego licuaremos todos estos ingredientes. De ser necesario, le agregaré un poco más de apio y un poco de agua para que licue mejor. Voy a continuar agregando un manojo de perejil y un manojo de cilantro. Y seguimos licuando. También agregaré una pizca de sal. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es significado de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo, el siguiente mensaje. Me encanta la carne asada. Para poder enviarte un saludo muy especial. Cuando veamos que ya se vea de esta manera, es porque está lista. Mira lo deliciosa que se ve. Ahora vamos a pasarla a un bol. La puedes guardar en un recipiente con tapa en el refrigerador y esta te puede durar hasta 15 días. Yo estoy encantada de su sabor. Es tan delicioso cuando lo combinas con la carne asada. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10, para así saber si te ha gustado el resultado. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final. Que Dios los bendiga. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.